Música Muy buenas a todos chicos chicos que tal como saben porque si pasan de bien vamos a aumentar Nuevo año de temporada que perdonad antes de empezar se me olvidó la semana pasada se me olvidó perdonadme Gomen Gomen Asai no tengo voz la verdad lo he dicho antes tengo un poquito voz pero bueno Así que empecemos Bueno ¿Qué decir de esto? Buen harem Y Y ya está la verdad ¿Qué es mi favorito? Bueno muy difícil decir una favorita pero Entre la hito Miku y la sensei ya está no hay nada más que decir Esas son mis favoritas Nada más que decir La chuchu no me llama Bueno ya la explicaremos ahora si es que tenemos tiempo si vamos a empezarlo A ver Personajes Maldita garganta de mierda Asahi Kun Bueno El Prota Y ya está ¿Qué ha pasado con el Prota? Bueno el Prota es básicamente El divio Prota de Harem Ya está no hay nada más que decir No hay nada más que decir el Prota No hay nada más Es verdad No hay nada más Es el divio Prota de Harem No puedo surrar Sí pero más lag que mis muertos Vale ya está Vale que te lo he sido todo el rato así En serio Me cago en mis puto muertos Pero no tengo ni idea Bueno en fin Eh Mientras carga Asahi Kawa Kasigawui Nuestro Prota Que tiene encima el primer capítulo La suerte de los dioses Con suerte me refiero a la más mala suerte del puto mundo Yo he hecho cuenta de mi normal Que puedes encontrar porque En serio se te lo decide Porque no me lo traduces hijo de puta Ah a ver si traduce Bueno El personaje pintado de esta obra Un chico de secundaria Muy normal que puedas encontrar En cualquier lugar del mundo Eh Sin embargo un día de repente Se ve envuelto en una tormenta de amor Con cinco secundentes transferidas Bastante mala suerte Es que ya de por sí Es muy mala suerte Lo que va a pasar a este hombre Pero bueno A ver Vasasagi Siguiente Itomiku Digo Aoi Itomiku en verdad Aoi y Sumisawa Venga 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 Cárganos Va a estar un ratito Pero bueno Ya no voy a abrir Qué reto de golpe Porque si no va a tardar La de Dios Vale Una chica brillante alegre y sencilla Que se transfirió Se transfirió de curso Bueno Es buena en todas las tareas de hogar Y un todopoderoso Que todo lo puede Bueno Que poco en todo Una persona ya modesta También es una persona Una posición útil Para Bueno Es muy buena para reunir a todos En algunos lugares Son un poco Yakimochi O sea Como muy A gustito Itomiku puede Con todos Amelia Irvin O alias La Chuchu Porque totalmente es Chuchu ¿Vale? Que encima es inglesa O sea Es Chuchu Es Chuchu Sama Pero en una y media romance No tiene que tener los casquitos De esto De Chuchu Amigo Es Chuchu Sama Y quien me diga Al contrario Miente Pero miente bastante Amelia Irvin Una estudiante internacional De América Inocente Pero también torpe Y egoísta Por cierto Su sello es la Nino Sus expresiones de efectos Son directas Y tiende a volverse loca La personalidad Que no puede decir Lo que piensa Honestamente ¿Vale? Chuchu Sama Chuchu Sama Siente Irina La rusa Sí La rusa Porque aquí tenemos Culturación de todos los países Ay Irina Yushina Bueno Yushina Perdón O sea Básicamente Decían el trapo Pero en verdad Todos sabemos que no era trapo Porque no era trapo Una estudiante De intercambio de Bulgaria Bueno De Bulgaria Bulgaria-Rusia Bueno Casi Me he equivocado Lo siento Pues se me ha retraído tranquila En sus días En verdad Chica es la única persona La que puede abrirse por la mañana Mi hobby es hacer dulces Uh Qué linda Pero nos toca Nuestra chinita Nuestra sensei La chinita sensei Buah Amigo Vamos con todo Tenemos A la A la tranquilita A la timidilla Tenemos Tenemos A la americana Tenemos Tenemos A la rusa Comillas Tenemos A la chinita Tenemos A la popular Pues Ya está Tenemos a todas Es el cumpleaños El viernes Fíjate Bye Monfa Una nueva maestra Maestra de china Y tanto Que es para Tiene una persona Amable Para los estudiantes Es una hermana mayor Más que una maestra En la escuela Es una persona estable Pero cuando llega a casa Tiene un lado infantil Y un lado torpe Y es borracha Me gusta la sensei Bastante Lo dije En el primer capítulo A ver La popular La La Iba a decir la idol Pero no Mentira Es la modelo Casi A ver Este Karin Me voy a tener que poner Los nombres Porque no me voy a acordar De todos Bueno Karin Olvida Debe irme de frente Al siguiente personaje No sé si entiendo El cambio es de Alemania Ah ¿Tú eres alemana? ¿En serio? Vaya Casi Su sencilla timidez Es a veces un defecto Pero quienes la rodean La aprecian mucho Por su posibilidad Franca y alegre También trabaja como modelo Y está ganando Por leer en Japón Casi alemana No ha acertado Falla mía Falla mía Lo siento Es de todos los países ¿Ves? Todos los países Dices a todos los países En este anime Me gustaría que se diga Que es francés Ya está A ver Yoshio y Yuin Este es el amigo Del proto De De Asahi Al otro Porque me da mejor amigo De Asahi ¿Todo el juego así? Personal Que no sé De dónde la saqué Un hombre inofensivo Que te enseñará Cualquier cosa Que no entiendas O sea Básicamente Es como si fuera Básicamente un juego Y este sea El que te dice Los consejos Pero bueno Vamos ahora sí A la historia Historia Primero La intro Y después Vamos a la historia A los avances Como tal A ver ¿Se traducirá esto o no? Porque si no Ya digo directamente Historia ¿Se traducirá o no? Me encarga un poquito Que de hecho Me encanta El opening Es buenísimo No me lo ves Para descargármelo Pero me gusta Y el ending Por capítulo Estamos viendo El ending De una De cada una De ellas Que está bastante picardo La verdad En fin Asagi Es un chico De secundaria Ordinario Que si sales De la ciudad Y la miras A tu alrededor Es una persona Normal En el camino A la escuela Sin ninguna Duda De la misma Vida cotidiana Se encuentra Varias veces En la mañana Y no se refiere Asagi Es como La extraña adivinación De que estaba Haciendo el televisor Que encendí Sin pensar Antes de salir En medio De un lío Atras otro En la mañana En el que tuve El peor encuentro Con cinco chicas Agotado física Y mentalmente Finalmente llegó A la escuela Y lo que vio Fue la aparición De las cinco chicas Que llegaban Como estudiantes Transferidas Y nuevas maestras Fue una mañana En la que Desperadamente Escondí Mi rostro Pero no había Forma de ocultarlo Por la mañana Yo soy Nijuyo Y Yuin Perdón Quien dice Saber su mejor amigo De Asagi Pregunta sobre Su relación Con las cinco Mientras pasa tiempo Las cinco chicas Descubre que Todo es un malentendido Y que se abre un poco Después de la escuela Cuando abrí mi caja De zapatos Para irme a casa Había una carta De amor Una carta de amor De una de las Neoprientes conocida Decía que ella Estaría esperando Ajo el cerezo Detrás del edificio De la escuela Esto También es Adivinación Cuando esto sucede Quiero revisar todo Hola Por la mañana Dijimos Bueno Asagi se dio A los cerezos La temporada De cerezos En flor Sobran cinco vientos De amor Buena rima Buena rima Bueno Básicamente Me han resumido El primer capítulo Se han leído Y yo se han resumido Me gusta esta imagen Por cierto Bastante Picado Se han resumido El primer capítulo Es que la Sensei Tú ves a la Sensei Esa a ver No es porque tenga Las dos tramas Que también Pero es que encima Las ves Y es que es Amigo rico Me da igual La alemana Me da igual La búlgara O rusa Me da igual La americana Aquí La chinita Y Tomiku Bueno Repito El primer capítulo Se lo han resumido Básicamente El capítulo entero El uno O sea Literalmente No me he entendido Fue eso Y ahora Voy a explicar Algo más Que no han explicado Pero bueno A ver Para empezar El capítulo número uno Pues eso Cuenta esa historia El men Está en una vida normal Tiene un despertador Está súper moderno A la casa Y todo Vemos que parece Un futuro Bastante lejano Y vemos que Que nada El men Ve la adivinación Y tal Y dice Esto no sucederá No sé qué Porque justo Le dicen El mes De sagitario Que toca a él Que es suyo Y le dicen Cuál es su suerte Y tal Y él Bueno Se lo aprende Pero ¿Qué me va a pasar? Bueno Uno era Las escaleras Otro era El tren Otro era Una esquina Otro era Perros Creo que eran Otro era No me acuerdo Lo que más Robot Creo O algo así O limpieza No me acuerdo Y la otra Era la carta Y todo se ha cumplido Y al final Pues ocurrió Todo eso Pero bueno Que las chicas Se han ganado En su clase Y tal Y malentenditos Y F Y tal Pero Nuestro prota Intenta Intenta Pero en la aclaración Vemos que Itomiku No tiene nada O sea Ay Me olvidaba Los personajes Bueno Este Era Izumi Creo que era ¿No? Me olvidaba Los personajes Se me ha olvidado Siento Creo que es Izumi La declaración Es ella Se declara Y pues como que Se la ven las panchus Bueno Se la ven las panchus Panchus Era hoy Me he equivocado No, Izumi Panchus Panchus No llevaba nada Y nada La verdad Al final se acaba declarando Y tal Y creo que Eso fue el capítulo Número uno Y los malentendidos Fue en el segundo capítulo No me acuerdo O sea Como malentendidos Me refiero a que Resolver los malentendidos Que tuvieron cada una Las chicas O creo que fue En el capítulo uno No me acuerdo Vale Fue en el capítulo Número uno Bueno En el capítulo número uno Las chicas Pues lo van provocando El problema Con todas las chicas Y tal En el que Básicamente la regla Uno supuestamente Va por sujetador La otra Por no sé qué Por las bragas Otro por lo que parecía Que tenía el titán arriba Y no era el titán Pero bueno Lo que digo Que estaba sin nada Y que si le gustaba Hoy Estaba así Pero bueno También vemos aquí Que cada uno Se empieza a declarar Y tal Y lo que le pasa A Saki Es que dice ¿Qué cojones Está pasando aquí? Porque todas De repente De rechazarme Y de arreglar Los malentendidos De repente Quien declara Se empieza a declarar Hasta que llega a casa Se empieza a rayar Y dice ¿Qué cojones? Que me encanta La cara de Abby Pero bueno Al final Parece que su padre Le manda una carta Diciendo que Todas son prometidas Y el chico Que para empezar Aquí Irving Era chica O sea El chico No era chica Pero Irina Era Irving No Ese Irving No era Ilia Ilia Ilio No me acuerdo Ilio Creo que No me acuerdo Bueno En caso Que la consiguió Era como chico Y por eso Y tal Pero bueno Que nada Que convivir con ellas Y tal Al final Él se acaba yendo Pero acaba hablando Dice Que ya se quedan Pero que yo me voy a ir Que no se que Al final Ella decide irse Para no molestar a Asahi Porque todos los dos Están molestándole Y básicamente Al final Pues La que va a buscar Es Aoi Aoi acaba Hablando con Asahi Acaban encontrando Acaban hablando Y de repente Vemos un flashback Vemos un recuerdo De Asahi De pequeño Con Aoi Lo recuerda Y ya está Y dije Que cojones Como que de repente No lo recordaba Y ahora lo recuerda Algo de él De hace años Pero bueno Y así vemos que Aoi Tiene Por así decirlo Algo que ver Con Asahi En el pasado Pero Asahi No la recuerda a ella Vale Eso fue El compito El compito Se centró En Irving Básicamente En nuestra querida Chuchu Samad Tiene un examen De escritura Y nos había escribido Y no sé qué Y le acaba ayudando A Asahi Y tal Y al final Pues como que no sale Ella se acaba enfadando Y tal Y pues Acaban arreglándolo Y acaba haciendo bien el examen Y poca cosa más La verdad No hubo gran cosa Repito Fue eso El problema Y se acaba arreglando Y poca cosa más La verdad Vemos ahora Hoy que parece Una mamá La mamá de todas Que de repente Ha sido todo Y poca cosa más La verdad No Es que mira Chinita No está Sensei Y nada La verdad Eso fue el capítulo Al final Este Irina Lo he dicho Otra vez La verdad Bueno Es que la llamó Chuchu Samad La mamá de todas La mamá de todas Pues al final Acaba Pidiendo perdón Y tal Y la acaba A agradeciendo A A Asahi Por ayudarle Y tal Y poca cosa más La verdad Y aquí justo Vemos otro recuerdo Vemos un recuerdo De Irina Digo de Irina Perdón De De Amelia De De Asahi Y otro recuerdo Más desbloqueado Pero otra vez No lo recuerda Asahi Pero ella Si lo ha recordado O sea no lo ha recordado Pero de repente Esa cara que puso Ese momento A Asahi Después de haber ayudado Y tal Pues al final Acaba desbloqueando Un recuerdo A Irina Digo A Irina A Amelia Y ya Otra Otra cosa más Que investigar El capítulo 1.4 El que no traje Perdonadme Pues aquí fue Se centraba Ahora si En Irina Ahora si Lo he dicho bien Si En Irina Y básicamente Van a Buster Mars Sacando un boleto La Sensei Aoi E Irina Acaban sacando Un boleto Y acaban Viajando a Sabas Termales Y tal Acaban disfrutando Y pues nada La verdad Un capítulo Normal Tranquilito Las Sabas Termales En la cual Básicamente Se dividen Chicos y chicas ¿Por qué chicos? Recordemos Aquí Irina Al final Al principio Se consideraba Como chico Y va Con Asahi Y todo Pensando que es un chico Y tal Y no sé qué Hasta la hace No sé por qué Hace el culo La verdad Eso no lo hacen los chicos Pero bueno Nada La verdad Al final Acaba ahí Después vemos Ascenas bastante Eróticas No voy a mentirlo No voy a mentirlo Es verdad Se ve a la Sensei Las Opais Y todo A 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 Sagi que a Meria, digo que a Meria que Irina no es chico, es chica, básicamente esto lo hacía el chico porque era la última voluntad de su padre y tal y no sé qué y le dijo que quería, siempre él quiso tener un hijo y no una hija pero bueno, que ya vivió como niño y tal y al final pues nada, acaba aceptando que gracias a Sagi de que ella quería vivir como una chica y tal y no sé qué así que nada, al final vemos autorrecuerdos bloqueados de encima de Irina sobre a Sagi en el pasado y ya está, otra vez no lo recuerda a él básicamente lo que nos daban de ver todas tienen algo relacionado con al Sagi en el pasado que no recordaban ellas y después de ayudarle que él se ayude lo recuerda pero él no recuerda a ninguna, o sea de hecho es la primera vez que ve a todas es que es rarísimo o sea, hay que investigar la curiosidad diciendo qué está pasando aquí porque todas de repente o sea, nadie se recuerda pero cuando él las ayuda recuerdan algo pero él no recuerda nada o sea, es increíble y nada, la verdad al final acá presentándose a todas Irina como una chica y fin no hubo gran cosa aparte de que vimos el titán de Irina en comillas y poca cosa más la verdad chicas ahí vimos todo o sea, vimos esta ricura de las chicas ¿para qué? fue un buen capítulo no, vamos a mentirnos en fin, capítulo número 5 ahora sí que nos importa que si se puede traducir mejor todavía que lo dudo que lo dudo pero bueno vamos a intentarlo no va a salir no, no tiene pinta me cago no puede inventar otro autor no, eh, eh, eh ha cargado ha hecho que no que sí a ver carga, carga, carga a ver, a ver vamos a esperar vamos a esperar a ver si carga vamos a esperar a ver si carga recemos, eh recemos recemos pido mucho pero si carga soy feliz si no le doy al doctor voy a tomar por culo ya está tampoco me va me va a complicar la vida pero bueno aquí que me llevo coño vale, capítulo 9-5 vale que es aquí coño vale espacio y pa y ya está vale capítulo capítulo número 5 es una buena chica que le hace temblar el cuerpo la profesora Monfa es una es sujeta a admiración de los alumnos sin embargo la apariencia de un maestro tan sólido es solo cuando está en la escuela después de regresar a casa Monfa es perezosa como si hubiera perdido la cabeza una tontita comillas como es habitual el día que Monfa se quedó dormido en el sofá un misterioso intruso aparece en la habitación por la mañana dale que recordemos que bueno voy a hacer recuerdo voy a hacer bueno algunos consejos sabemos el pasado ya de Irina de lo de su padre y tal sabemos de hoy no sabemos mucho que por cierto cuando lo dijo se presentó como chica como chica perdón Irina digo Irina Irina se presenta entre todas como chica a hoy mira a Asahi sonriendo pero como que ya lo sabía y el resto estaba impactado diciendo que su chica se quedó filmando pero bueno de Amelia más o menos quiere aprender la cultura y tal y quiere saber más cosas de Japón y tal es que como va a llamarla Monfa es Bai pero Monfa no sé si se llama la Monfa o como no lo sé no lo sé como llamarla la Sensei en el caso Monfa queda mejor Monfa pues en el capítulo 2 se ve que alguien lo están siguiendo para que se comprometa porque vemos que es de las artes marciales y tal y quieren que alguien se comprometa con Monfa que conste así que bueno maldita que canta me voy a morir vale a ver vamos a ver las imágenes ahora vamos a los avances porque son dos bastante largos la verdad así que vamos va a empezar a ver Monfa Sensei hermosísima preciosísima michinita hermoschichima vemos aquí a no tengo que aprender los nombres repito los nombres de todos Karin vale es Karin Karin la vemos aquí en el sofá y tal un poquito preocupada vemos a Monfa Sensei borracha vaya por dios alzando a Irina vemos aquí a Monfa con Asahi tirándose por un lado no lo sé qué está pasando pero parece que están tirando por un lado un men mamadísimo iba a atacar a Asahi y la acaba defendiendo Monfa Sensei con un escudo no sé qué cojones y vemos ahí a Asahi sin ropa parece ser te culeaste la Sensei y no avisaste vale perdón así que nada disfruta el avance lo comentamos y vemos quien nos trae lo primero de todos que asco de verdad que asco Bueno, vamos a empezar Me tiene quemado ese puto despertador de mierda Qué asco Bueno, vamos a seguir Este es el avance de comillas comentarios Vaya delicioso, dice Manfazensei Está borracha Bebiendo de nuevo, ¿ves? Hasta lo dice Amelia Muy bien Dale un alcohol que no sea alcohólico Sebulto, dice Me encanta el símbolo de De Monfa está entendible Por el esto chinito y tal Lo de Amelia Por los cascos de chuchu Me encanta lo de Lo de Ina, el género chico chica Qué cabrones Sebulto, Asahi, por fin Pon fin a esto Está borracha A otro mismo, dice Dice La mujer que estremece los huesos Capítulo número 5 Normal Es que ves a Sensei Es para darle por todos lados Perdón, perdón Pero es verdad No me mintáis Es verdad En fin Ahora sí Disfruta el avance Avance Y lo comentamos Y lo traducimos Porque aquí sigue lo cierto Vale La mujer con derecho Me disgust ¡Suscríbete al canal! Si hay algo que ocurre, yo voy a... ¡Món! ¡Món! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Sensei, pero ya aquí en este caso los personajes lo hacen, vale. Pero es que el puto conejo es todo lo huevo ya que lo haga. Me tiene quemadísimo, de verdad. Volviendo al tema... La Sensei, la Sensei, la Sensei... Empezar, se me ha olvidado decir. Sale el opening, no sé si yo me inspira mucha confianza eso, la verdad, para entrar al canal, la verdad. Porque encima es un minuto del opening, me da bastante miedo. Aunque suene bajito, pero escuche igualmente. Vale, vamos a ver si me imaginas primero y ahora lo comentamos. A ver... Vamos a ver aquí a la Sensei bebiendo. Té, bueno, té, ojalá. Es alcohol. Sake, parece ser. Es sake, vale, sí. La Sensei borracha. Voy a decirle Linfa. Linfa, no, no era Linfa. Me tengo que aprender los nombres, Monfa, no Linfa. Linfa es otra. Vamos a Monfa, Sensei borracha. Vemos ahí a Karin y a la media. Están viendo a la Sensei borracha ya. Es que la Sensei... Si eso es un pijama. Increíble. Por cierto... ¿Os habéis fijado? Tremendo cacho de pedazo de sake. ¿Qué esperáis que os voy a decir? Vemos a Ailina al lado de... De Asahi. No sé si es más intrigada. Acaba abrazando a Aoi. Karin diciendo... Bueno, nada. Vamos a Karin un poquito preocupada. Lo diciendo. Vamos a Sensei como es en clase. Hermosísima. Perfecta. Diosa. Vamos a... Al men. Al men. Si no me acuerdo como se llama el amigo. Tengo que aprender los nombres. Yoshio. 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 Vale. Yoshio aquí diciendo algo a... A Asahi. Que por cierto él sabe también que están viviendo todos juntos. Vemos ahí a... Media diciéndole algo. Luego a Karin y a Aoi. Están ahí también diciendo algo. Modo sexy pose de modelo. A Sensei y Monfa ahí. Y haciendo lagos. Yo he visto este ángulo mientras estaba viendo la ONCE con vosotros. Y me acaba de dar una sangre nasal. Me queda a Asahi. Vamos aquí a Monfa Sensei ahí otra vez. Vemos que está con Asahi. Parece que está en una especie de hotel. O no sé qué cojón está. Porque parece que está con la prenda de spa y tal. Y vemos ahí que hay gente inconsciente. Está hablando Asahi preocupado con Monfa Sensei. Y Monfa pues como diciendo que no. Le da un golpe con un... Dor. La Sensei moviendo su trama. Irina no quiere ver. Y Asahi está... Yo. Ataque especial de la Sensei Monfa. Ay Dios. Va, va, vale. Ya sé qué iba a hacer. Parece que se lanza sobre Asahi. Pero le acaba detiendo a Karin. Y acaba abrazando a Karin. Luego a Irina. Aoi. A Irina. Y luego Irina Meña, perdón. Y ya está. Y acaba tumbada en el salón. De la borrachera. Le acaba tapando a Asahi a Monfa. Y ya está. Vemos que están corriendo. Se van a hacer un short. What the fuck? Se está escaneando como los códigos aquí en plan... El código Morse. Morse este numérico. Y poner el código y tal. Monfa Sensei. Uf. Amigo. ¿Qué está pasando Monfa? ¿Qué nos trae Sensei? ¿Qué poder oculto tienes tú? Misterios, eh. Monos misterios. A ver. Me va a costar traducirlo. ¿Ya me estoy quedando sin voz? Sí, pero hay que hacerlo. Vale, va. Va a subir un poco el volumen. Y aquí lo bajé, ¿no? ¿Lo bajé o no lo bajé? No me acuerdo, anda. Lo bajé el volumen, ¿no? Sí. Vale, vale. ¿Y vieron sin querer Google? No, no. Lo del otro. Vale, no. Vamos. Vamos a morir, es un roto. El sake de hoy está muy rico, dice Monfa Sensei. ¿Sí, está en problemas? Sí. ¿Qué sucede, Karin-chan? ¿Por qué es así de diferente? No sé si es así con nosotras. ¿Cómo? Pues eres una chica con mucha trama y hermosa. Pero no, eres una modelo, es extraño. ¿Son las feromonas o qué? No es nada de eso. Es que veo esa escena y es que me quedo impactada con Masashi todo el rato. No puedo. Es que en Monfa hay fantasía dura y pura. Pero tienes razón, Karin-chan. ¿Para que sea un... Una raíz o algo así? ¿Son cosas de adultos? Vale, como que no me pregunto nada de esas cosas. Pero también tienes razón. Pues claro, en el amor... ¿Cómo? ¿Quieres mucho experiencia sobre eso? Pues claro. ¿Me puedes preguntar sobre cualquier cosa sobre el amor? Ahora que ya me acuerdo. ¿Has tenido como que un rumor sobre algo? ¿Sobre algo recién así? ¿Estás bien? ¿No hay ningún problema con la escuela ni nada? ¿Un romance? ¿Un romance? ¿Una amoría? ¿Un romance? ¿Vas hicieron? Ya lo he hecho mil y media veces. Pero si sucediera ya sabías con quién, ¿no? ¿En el siguiente capítulo de René Floss? Bueno, como lo habíamos visto antes, es una mujer hasta el hueso o algo así, o perfecto. No sé cómo se dijo el avance. Bueno, lo podéis echar el vídeo atrás y lo veis. ¿Está bien, Natasa? ¿La alarma? Sí. ¿Si lo dice Monfa? Sí. ¿Si lo dice el conejo de mierda? No. En fin. Me ha quedado muy largo el vídeo, la verdad. Pero bueno, ha valido la pena. Así que nada, entre dos minutos, fíjate. La gente va a decir, ¡buah, el capítulo! No, 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 se lo avance. Así que nada, veo el capítulo número 5 de René Floss el miércoles, así que nada más. Yo aquí lo dejo y me ha sido un placer seguir con esto y espero que no me tienen el vídeo ni nada. Así que vale, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.